Buenas tardes amigos, aquí estamos pues esta tarde haciendo esta grabación de estos animalitos acá y pues este especialmente pues la grabación es para mostrarles el guiso de unos garrobos garrobos entomatados que va a hacer el amigo acá estos son los garrobos que ahorita pues los tienen zancochándose para después pues hacerles el siguiente paso que es hacerles el tomatado así que aquí están los ingredientes que le van a echar con esas papitas de esa zanahoria también está la cebollita tomatillo, cilantro, aquí está el cilantro ahí está el cilantro y allí pues este también está el comino porque muchos lo llaman especia ahí está también este guiso va a quedar pues este perfecto también pues aquí está el achote el achote ahí está este guiso pues va a quedar bueno buenísimo aquí pues como pueden ver el amigo aquí pues se ha ofrecido a hacer el guiso él pues es experto en eso él pues es este desde venido pues desde Nicaragua él es de Nicaragua y sí es experto en guisar este comidas él pues como pueden ver pues él es hermano de Agapito Díaz como pueden ver tiene parecido con Agapito Díaz este es hermano este es hermano de Agapito así que se luce para miren como agarra el cuchillo como todo con la carne miren ahí está llega como a mirar a cebollita eso le va a hacer que agarre el sabor a lo que es el guiso del garrobo está limpio está limpio ya tíralo ahí y ya como Y ya está. la gente la cocinó por el rato todo le echas agua así para que espuma aquí está viejo echando el rato ya van agarrando color a los arrojitos el rato 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 el rato